Chicos, nos vamos con la segunda parte del diagrama de Purbeik. Ahora nos vamos con la siguiente reacción. Óxido de zinc en estado sólido y con peroxido de zinc a la menos 2 en estado acuoso. Entonces vamos a ver qué tan equilibrado está. A este lado, al lado derecho, hay dos oxígenos. Al lado izquierdo hay uno, por ende tengo que agregarle una molécula de agua. Ya, veamos los hidrógenos. Al lado izquierdo hay dos hidrógenos, pero al lado derecho no hay nada. Por tanto tengo que agregar dos hidrógenos. Veamos, ahora está equilibrado el oxígeno y los hidrógenos. Los zinc están equilibrados, por ende atómicamente está equilibrado. Ahora lo vamos a equilibrar electrónicamente. A este lado tengo cero carga. A este otro lado tengo menos 2 más 2, que es de los protones. Por ende me da cero. Está equilibrado también electrónicamente. Como los electrones están equilibrados, lo que voy a utilizar yo va a ser mi fórmula de pH. En la fórmula de pH era pH es igual a 1 partido en M por delta G dividido en 1,363 más el log de la especie que acompaña a los protones dividido por la especie que está al lado contrario de los protones. Me refiero que estas son las concentraciones de cada una de las especies. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular mi delta G. Delta G. Sabemos que es igual al delta G de las especies que están a la derecha menos las especies que están a la izquierda. Sería entonces el delta G del peróxido de zinc más dos veces el delta G de los protones, porque hay que colocar el 2 por el que se está multiplicando, menos el delta G del peróxido de zinc menos el delta G del peróxido de zinc, ¿cuánto es? Es menos 93,03, lo colocamos ahí abajito, más dos veces el delta G de los protones que el delta G de los protones es 0. Como sabemos el delta G que estamos calculando es la energía libre de Gilt y estamos sacando el delta G de cada una de las especies para poder encontrarlo. Menos el delta G del óxido de zinc, que es menos 76,88, menos el delta G del agua, el delta G del agua lo tenemos acá y es menos 56,7. Como tenemos menos nos queda más 56,7. Y ahora calculamos, esto nos va a dar una energía libre de 40,55 kilocalorías mol. Ahora si reemplazamos nuestra fórmula de pH nos quedaría pH 1 partido por la cantidad de protones, ¿cuántos protones agregué? 2, ahí están, 2 por el delta G que me dio 40,55, dividido por la constante que es 1,363, más el log de la concentración de la especie que está al lado de los protones, que es esta. Como es acuoso, su concentración es 10,1 molar. Recuerden que solo la concentración de los sólidos es 1 y como mi especie que está al lado del contrario es el óxido de zinc en estado sólido, su concentración me va a quedar 1. Por ende el resultado me va a dar 14,38. Finalmente tenemos un delta G de 40,55 y un pH de 14,38. Ahora nos toca hacer reaccionar el óxido de zinc con el zinc metálico. Lo primero que tenemos que hacer es ver si está equilibrado, como ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Al lado izquierdo tenemos una molécula de oxígeno, por ende al otro lado no tenemos nada. Por ende vamos a agregarle una molécula de agua, H2O. Los zinc están equilibrados, por ende no tengo que hacerle nada. A este lado hay 2 hidrógenos, por ende le tenemos que agregar a este lado 2 hidrógenos. Veamos ahora, ahora está equilibrado atómicamente. Veamos ahora cómo está electrónicamente. Acá tenemos 2 más y a este lado no tenemos carga. O sea, cubriendo a este lado le vamos a agregar 2 electrones y así nos va a quedar menos 2, nos queda 0. Es equilibrado electrónicamente. Ahora vamos a utilizar la ecuación del potencial de estándar de la reacción electroquímica. Entonces nuestra ecuación, nuestro potencial estándar E, es igual al potencial de reelección electroquímica, S, más M, que es la cantidad de protones, dividido por N, que es la cantidad de electrones, por una constante que es 0,0591, por pH, que funcionaría como nuestro X en una ecuación, menos 0,059, por lo de la especie que está a la derecha de la ecuación, o sea, al lado contrario de los electrones, dividido por la especie que se encuentra al lado contrario. Entonces, ¿qué nos queda encontrar? Nos queda encontrar nuestro delta G y nuestro potencial estándar de la reacción electroquímica, que es el E, ese es mi potencial. Ahora vamos a encontrar primero el delta G. El delta G es el mismo procedimiento para toda la ecuación. El delta G de los que están a la derecha menos el delta G de los que están a la izquierda. Sería el delta G del zinc metálico más el delta G del H2O menos el delta G del óxido de zinc menos dos veces el delta G de los protones. El delta G del zinc metálico, ahí está, me da 0, 0. El delta G del agua es menos 56,7, el delta G del óxido de zinc es menos 76,88, menos dos bolos protones. Y eso me da un resultado de 20,18 kilocalorías mol. Con mi delta G yo voy a encontrar cuánto vale mi potencial, porque recuerden que la fórmula es la siguiente, delta G es igual al número de electrones por el potencial que es lo que vamos a buscar por F. F es la constante de Faraday, que sabemos que F es igual a 23,06 calorías volt. Entonces, el sub 0 nos quedaría delta G dividido en menos N por la constante de Faraday. Tenemos que el delta G es 20,18 dividido por el número de electrones. ¿Cuántos electrones tuvimos que agregar? Vamos a la ecuación de arriba. Tuvimos que agregar dos electrones por la constante que es 23,06. Y todo eso me da menos 43,76. Ahora que tenemos todos los datos, podemos reemplazar en la fórmula de potencial estándar de la reacción electroquímica, que es IH. Como lo tenemos, E sub 0 me da, vamos a reemplazar en mi fórmula de aquí arriba, como E sub 0 me da menos 0,43,76, más ¿cuántos protones tenemos? Dos protones. Por entes dos, ¿cuántos electrones? Dos por la constante que es 0,0591 por pH menos 0,059, dividido en N, el número de electrones, por entes dos, por el log de la concentración de la especie que está al lado derecho, o sea esta, como sabemos la concentración en sólido y metales puro es 1, entonces aquí es 1, y la especie al lado contrario es el óxido de zinc, que está en estado sólido, que también es 1. Esto nota como resultado EH es igual a menos 43,76 y menos 0,0591 pH. En conclusión, tenemos que delta G me dio 20,18 y mi potencial EH me dio menos 0,4376 menos 0,0591 pH. La última reacción que vamos a hacer para nuestro diagrama de Purvey es peroxido de zinc con zinc metálico. Vamos a hacer la reacción. Vamos a reaccionar con zinc metálico. Ya. Para hacer la reacción vamos a ver que esté equilibrada atómicamente. Como aquí vemos aparecen dos oxígenos y al otro lado no hay nada, por eso sumamos dos moléculas de agua. Ahí notan los dos oxígenos que faltan al otro lado. Ahora vamos a ver los hidrógenos. ¿Cuánto de hidrógeno hay? Cuatro hidrógenos. Al lado contrario no hay nada, por ende vamos a tener que sumar cuatro hidrógenos. Ya. Como sabemos que ahora está equilibrado atómicamente, vamos a ver si está equilibrado electrónicamente. A este lado vemos que hay menos dos más cuatro protones. Eso está dos positivos, carga positiva. Pero y a este lado no tenemos nada. Por ende, para contrarrestar y que nos quede en cero, vamos a sumarle dos electrones. Ahora que la tenemos completamente equilibrada la ecuación, vamos a hacer nuestro delta G. Entonces sería el delta G del zinc metálico más el delta G dos veces, porque hay dos moléculas, dos veces el delta G del agua, menos el delta G del peroxido de zinc, lo menos dos, menos el delta G de los protones, menos el delta G de los electrones. Aquí sería cuatro veces el delta G de los protones y acá sería dos veces el delta G de los electrones. El zinc es un metal puro, por ende su delta G también es cero. Entonces la reacción nos quedaría lo siguiente. Dos veces el delta G del agua, menos el delta G del peroxido de zinc a la menos dos, acuoso. Ya. Y aquí vamos a ver los delta G. El delta G del agua sabemos que es menos 56,7. Y el delta G del peroxido de zinc está acá, es menos 93,03. Entonces sería dos veces el delta G del agua, que es menos 56,7, menos el delta G, que es menos 93,03. Eso me da un resultado de menos 20,37 kilocalorías mol, que es la unidad de medida. Como esta era una ecuación que no estaba equilibrada electrónicamente, ya no tenemos que ocupar la ecuación del pH, sino que ocupamos la de los electrones, que es EH es igual a EH sub 0 más M partido por N, 0,0591 menos 0,059 dividido en N, log dividido en el log de la otra especie. Para repasar rápidamente, los electrones siempre van al lado izquierdo de la ecuación, eso ya lo había mencionado en un video anterior. El M sabemos que es la cantidad de protones, y el N es la cantidad de electrones. El E sub 0 lo vamos a calcular de la siguiente fórmula. Delta G es igual a menos N, o sea, la cantidad de electrones por E sub 0, dividido por F. Y F es la constante de Faraday, que es un valor conocido. Despejemos E sub 0. Va a quedar, es igual a delta G menos N, dividido por F. Como sabemos, mi delta G es menos 20,37. El número de electrones que le sumamos fueron 2. Si se fijan, aquí le sumamos 2 electrones. Entonces me queda menos 2. Y la constante de Faraday es 23,06. Y eso nos da un valor de 0,4417. Y ya tenemos el E sub 0 para reemplazarlo en la ecuación. Entonces reemplacemos nomás. Entonces, ¿cuánto me dio mi E sub 0? 0,442. ¿Por qué lo aproximamos? ¿Cuántos protones sumamos? Si nos vamos a la ecuación un poquito más arriba, habíamos sumado 4 protones y 2 electrones. Esto lo vamos a necesitar, esto es el número aquí abajito. Entonces acá me quedo. 4 dividido en 2 electrones por 0,059,1. 0,059. ¿Dividido en cuántos electrones? 2, ya lo dijimos. El log. El log de la concentración de la especie que está al lado de los protones. ¿Cuál es? El sigo metálico. Y sabemos, porque ya lo hemos visto en el video anterior, que la concentración en sólidos es 1. Por ende, la concentración del sigo metálico es 1. Y la concentración del peroxidesin como está en estado acuoso es 10,1 molar. Y esto nos va a dar un resultado de un EH de 0,413 menos... Ay, se me olvidó algo en la ecuación. Lo voy a corregir para no explicar todo de nuevo. Que aquí el 0,059,1 va acompañado del pH, que es como una variable. Ya es como la variable x de mi ecuación. Y no se borra. pH. Entonces aquí en verdad me quedaría... El resultado de esto sería... Menos 0,118 pH. Concluyendo finalmente, tenemos... Que delta G es igual a menos 20,37. Y EH es igual a 0,413 menos 0,118 pH. Dentro del diagrama de Purveig es muy importante los límites de estabilidad del agua. Entonces aquí primero vamos a tener el límite superior que son para potenciales altos. Aquí es cuando el agua se descompone liberando oxígeno. La reacción sería un medio de oxígeno es igual a H de sol. Por ende, yo le tendría que agregar más 2 hidrógeno. Si vemos la ecuación, acá lo que tenemos es más 2 y acá no tenemos nada. Por ende, sería 0 y tiene que estar equilibrado. O sea, aquí se presenta un desequilibrio electrónico. Por ende, al lado izquierdo le vamos a agregar 2 electrones. Ahora hacemos la ecuación de potencial de voltaje. ¿Cuánto es nuestro M? Nuestro M va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque los protones se encuentran al lado izquierdo. N, que es el número de electrones, va a ser igual a 2. Recuerden aquí el M, que cuando estaba al lado izquierdo era negativo. Cuando se encuentra al lado derecho es positivo. Aquí está el lado izquierdo. Vamos a ver el delta G. El delta G sería el delta G del H2O. Menos un medio del delta G del O2. Menos dos veces el delta G de protones. Sabemos que es 0. Menos dos veces el delta G de los electrones. Sabemos también que es 0. El delta G del agua es menos 56,7. Y el delta G del oxígeno es 0. Así es 0, 0. El delta G me queda 56,7 kilocalorías mol. Ahora, para sacar mi E, lo hacemos con esta ecuación. Delta G es igual a menos N por E por F. Si despejamos E, esto nos queda delta G dividido en menos N por F. Ya sabemos que F es la constante de Faraday. Si el delta G es menos 56,7 dividido en el número de electrones, ¿cuánto es 2? Por la constante de Faraday, que es conocida, sería 23,060. Esa es mi constante de Faraday. Ahora, al resolver esto, esto me da un resultado de 1,228. Luego, reemplazamos, haré la ecuación de NERS, que es esta, del potencial de voltaje. Entonces, E es igual a E sub 0. ¿Cuánto era el E sub 0? El límite superior lo teníamos calculado. 1,23. Después, mi M, o sea, los protones. ¿Cuánto valen? 2. Pero como está al lado izquierdo, cuando los protones están al lado izquierdo de la ecuación, es negativo. Por ende, me queda menos 2. Y los electrones, ¿cuánto es? 2. Después, viene 0,0591 dividido por N, que es el número de electrones. ¿Cuánto eran? 2. Log. De la concentración, esto es importante que lo revisemos bien. La concentración que va arriba es la concentración de las especies que van a la derecha. O sea, es decir, de los productos. La concentración que va abajo es la concentración de las especies de los reactantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto viene de la constante L de equilibrio, que es concentración de reactantes dividido por concentración de productos. ¿Elevado a qué? Al exponente que tiene. Es decir, sí, aquí me iría la concentración del H2O. Y aquí abajo me iría la concentración del O2. ¿Sí? Pero siempre elevado al numerito que tengan antes acá. Por ejemplo, el O2 tiene un medio. Por tanto, este queda elevado a un medio. El agua no tiene nada, porque significa que hay un 1. Entonces, ese B sería un 1. ¿Ven? Siempre es la concentración de los productos dividido por los reactantes. Elevado al exponente. Es decir, el número que tengan antes de la especie. Como la concentración del agua es 1 y el oxígeno es un gas. Por ende, no se utiliza las concentraciones. Se utiliza la presión. La presión también va a ser 1, porque es una atmósfera. Por ende, esto nos queda 1. El lot de 1 es 0. Por ende, todo esto se va a 0. Entonces, ¿qué me queda? 1,23 menos 0,0591 pH. ¿Qué es? ¿Una ecuación qué? Lineal. Función lineal es esta. Ahora vamos a ver la ecuación del límite inferior del agua. Como sabemos, es dos protones. Nos da origen a H2. Como vemos, atómicamente está equilibrada. Pero electrónicamente no, porque aquí tenemos una carga de dos más. Por ende, le tenemos que sumar dos electrones para que me quede en 0. Una vez que ya lo tenemos equilibrado completamente, como hay un desequilibrio electrónico, tenemos que hacer la reacción del potencial electroquímico, que sería Ea. Y aquí está nuestra fórmula. Además, el delta G es igual a 0, ¿ya? Y el E0, por definición, el límite inferior, también es igual a 0. Para que lo tengan claro. Estas ecuaciones del límite inferior y superior son, para todos los diagramas, la misma. Así que siempre van a tener las ecuaciones listas. ¿Cuántos protones tengo? El E0 es 0. ¿Cuántos protones tengo? Tengo 2. ¿Cuántos electrones tengo? Tengo 2. Esto queda igual. Menos 0,591. Dividido en cuántos electrones? 2. Y me quedaría el log de la concentración de hidrógeno. Entonces aquí la concentración me queda 1, el log de 1 me da 0, por ende esto se va a 0. Entonces la ecuación final me queda... Ah, aquí se me olvidó algo. Acuérdense que los protones están al lado izquierdo, por ende va negativo. Entonces aquí me queda menos 0,0591. Esa es la ecuación para el límite inferior del agua. Una vez que hemos sacado los límites superior e inferior del agua, si buscamos una imagen del diagrama del agua, vamos a encontrar algo así. ¿Qué significa cada cosa? Para que lo tengan claro. Este es mi límite superior. Por ende, sobre este límite vamos a encontrar oxígeno. Y quiere decir que sobre este potencial que tenemos acá, encontramos oxígeno. Y bajo el potencial, ¿qué va a existir? Va a existir agua en el límite inferior, ¿qué tenemos arriba? Agua, o sea que sobre esta línea vamos a encontrar H2O. Y bajo esta línea vamos a encontrar hidrógeno-gas. Por ende, bajo este pH solo hay hidrógeno. Entonces, toda esta zona es mi zona donde existe agua. Espero que les haya quedado más claro los límites. Y ahora vamos a continuar a dibujar el diagrama de Purvey. Hemos finalizado el día de hoy, así que si les gustó el video, denle like, suscríbanse y déjenme su comentario abajito. Y cualquier donación que me quiera hacer, pueden hacérmela por Mats, que sale el código QR aquí abajito, o por Patreon. ¡Chao! ¡Que estén bien!